es comander ahí llegó, llegó comander en el lenguaje no se, 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 no sé ya viene para el carro eso aquí la par recaso eso ¡Suscríbete! 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 la es comander el comander nilo me voy a ir a la me voy a ir a la lua ¿Qué es lo que te cuesta? No, 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 no. ¿Qué es lo que es lo que yo? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Unaulta? ¿Se sait ? ¡H 원quitos,ỳlos,ỳlos, ... ¡Gol,бо, .... ¡Si isupti, 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 soy八�Te ¡Si es�íti, si es접í ! Oh ¿no? ¿se me refiero? ¿es que el hombre está? ¿me refiero? ¿es que la verdad? ¿estas el hombre que se va a hacer? no me refiero, no me refiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.